No se acaba el tiempo, es tarde, te quiero Y aunque quiera curarme, sé que no hay remedio Ya nos acostumbramos a un amor en coma Perdido el conocimiento, aún siente, respira Pero no es suficiente una señal de vida No intentes arreglar lo que ya no funciona A ese amor será mejor ponerle un punto que dejarlo en coma